El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado dictó en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones la Conferencia Protección de Datos Personales, con el propósito de dar a conocer los riesgos que implica la escasa protección de los mismos, sobre todo en el escenario digital. En entrevista al comisionado del IAIP en Tlaxcala, Ángel Espinoza Ponce y ponente de dicha plática, habló de la importancia que representa cuidar los datos personales en tiempos del Big Data, la conexión a Internet y redes sociales. Si tú vas a una dependencia a realizar un trámite y tienes que dejar copia de tu acta, copia de tu credencial para votar y algún otro tipo de información más, debes estar segura de que esos datos personales deben estar bajo el cuidado y que se van a usar solo para aquello que expresamente te los están pidiendo, no para otra cosa, no para un padrón de beneficiarios de algún partido político, no para alguna situación que se puedan utilizar incluso con otros fines. Esto ha permitido al IAIP acercarse a distintos sujetos obligados para difundir este derecho humano, reflejado en el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Día Internacional de la Protección de Datos Personales que pasó recientemente el 28 de enero, nos ha permitido ir a diferentes lugares, escuelas, a diferentes sujetos obligados y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones también es un sujeto obligado para la protección de datos personales. Entonces nosotros estamos obligados legalmente a capacitar, a difundir este derecho y por eso lo hacemos con muchísimo gusto también aquí en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Como parte de la conferencia se abordaron diversas líneas temáticas, entre ellas la contextualización de los derechos surgidos con la Revolución Francesa, las nuevas tecnologías, marcos legales de la protección de datos personales, higiene digital, así como implementación de redes sociales, contraseñas y protección de antivirus. Durante la capacitación, Edgar Alonso Aldave Aguilar, consejero electoral y vocal del Comité de Transparencia del ITE, reconoció la importancia de proteger los datos personales de la población. Sabemos que los datos personales son todas aquellas informaciones que hacen identificable a una persona y es a través de diversos trámites que realizamos día a día que proporcionamos dicha información tanto a entes públicos como privados. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos escuchado sobre el robo de identidad, la suplantación o el uso indebido de esta información? Si piensas que la tecnología puede solucionar tus problemas de seguridad, está claro que ni entiendes los problemas ni entiendes la tecnología. Cabe mencionar que durante la conferencia estuvieron presentes de manera presencial y remota servidores públicos del ITE, así como público en general. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.